Los servicios sociales son, por desgracia, las políticas que más han sufrido los recortes del Partido Popular. Y a día de hoy seguimos siendo efectivamente las autonomías y los ayuntamientos quienes estamos soportando los años devastadores del gobierno del Partido Popular y asumiendo el coste de la atención social. En 2015, frente a los recortes del Partido Popular, ganó, por suerte, los gobiernos del cambio y empezamos a hacer políticas sociales. En el País Valencia, sin ir más lejos, la Consellería de Políticas Inclusives asumimos los servicios sociales en 2015 en una situación totalmente precaria y hemos hecho cosas tan radicales y tan locas como asumir más del 80% del coste de independencia, como asumir el coste de atención a los desplazados dependientes, como eliminar copagos, como hacer una renta valenciana e inclusión, como ahora estamos haciendo blindar la atención social a través de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos. Pero, señorías de Ciudadanos, esto lo hicimos pese al Partido Popular, que asfixiaba a los ayuntamientos y a las autonomías. Pero esto no tiene que ver con la financiación autonómica, porque el Plan Concertado de Servicios Sociales es una competencia estatal y no autonómica. Y ustedes, que tanto quieren recentralizar las políticas, nos parece muy raro que no tengan claro que esto, justamente, es una política estatal que se tiene que financiar efectivamente vía presupuestos generales del Estado. Y, fantástico, más financiación autonómica. Estupendo. Nos dará para hacer otras políticas sociales y los haremos encantados. Pero eso no significa que el Plan Concertado esté suficientemente financiado, subiendo, aumentando la financiación autonómica. Y le digo esto porque, justamente, uno de los primeros métodos de asfixia del Partido Popular fue reducir a la mitad, en 2012, el dinero destinado, justamente, al Plan Concertado de Servicios Sociales. Y, en 2013, otro tijeretazo a la mitad. Por tanto, de 86 millones de euros que había en 2011, se pasó a 28 millones de euros en 2013. Y luego llegó el segundo mecanismo de asfixia, que fue la Ley de Racionalización del Régimen Local, que fue una auténtica soga, tanto para los servicios sociales como para los ayuntamientos. Así que sí, va siendo hora. Va siendo hora que hagamos justicia y recuperemos las políticas sociales con la financiación también en los presupuestos generales del Estado. Va siendo hora que volvamos a poner a las personas en el centro de las políticas también, en esta Cámara y no solo en las Cámaras Autonómicas. Va siendo hora que recuperemos la autonomía local, que recuperemos los servicios sociales y que tengamos desde aquí la valentía que sí que han tenido los gobiernos del cambio y les representemos como se merecen. Gracias.